Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del monte se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma. Déjamelo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando Rocío en la flor del laurel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!